Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Ajijic se muere lentamente, al menos el ajijic que conocieron Julia, Raúl, Federico, Jacobo, Noris y Darío Una ajijic que permitía la amable coexistencia entre una naturaleza pródiga y una comunidad humana Crecientemente diversificada por la presencia de aborígenes, de ciudadanos de la cercana Guadalajara Y por una migración proveniente sobre todo de América del Norte Sin faltar oriundos del Caribe, de Australia, de la vieja Europa Sin más, de muchas partes del mundo En busca del famoso clima que se da a las orillas del mayor lago de México ¿Qué mata a ese viejo ajijic que nació antes del arribo de los españoles sobre las playas del lago de Chapala? Como le ocurre a muchos sitios emblemáticos, lo mata la especulación inmobiliaria El afán de empresas desarrolladoras, privadas y estatales Por sacar rápida renta de su vista hacia el embalse natural De sus temperaturas moderadas De sus escarpadas montañas que llegan casi al borde de la laguna Y cuyas variantes altitudinales permiten prosperar Mundos insospechados de vida salvaje que se derrama por todas las faldas De los pocos más de 1.500 metros sobre el nivel medio del mar En las orillas, hasta arriba de los 2.000 Y un poco al poniente, los 3.000 del Cerro Viejo Todo un corredor biológico que desde su arribo hace casi 35 años Mantiene emocionada a Julia Gil Fesenderi Una fotógrafa que de tanto querer a su ají, se naturalizó mexicana La artista hace el contraste entre el mundo que conoció en los años 80 Y el mundo nuevo de los negocios cuya posibilidad de ganancia Consiste en alterar el territorio hasta dejarlo irreconocible Yo creo que es gigante En aquel tiempo, 95, no había ningún fraccionamiento No había... los animales podrían bajar a tomar agua en el lago todavía No había... estaba muy... muy diferente Los aborotes se... se fue... cerraron los jueves Y se fue a Guadalajara, a Bastos Y que no fue ningún mercado Grande, Tiangue solamente Donde se podría comprar y las tenditas Había 5 teléfonos, no... obviamente no había internet Había la caseta en la plaza Donde podría llamar por teléfono No había letreros fuera de las casas Y es la gente completamente amable Caminaba, todos hicieron buenos días Ofrecía... ofrecía agua Y... y... estaba muy amable Y supieran, todos conocieran uno a la otra Pero lo muy importante es que las mujeres del pueblo todavía podrían tener un lugar a juntar a lavar su ropa Ahorita no están ensorados en sus casas Y hay más violencia contra la mujer porque no tienen esta correspondencia de hablar uno con la otra Ellos realmente fueran a lavar Hablar... hablaran... y cuando había problema con el correo Robiendo su... Su dinero que se mandaba Ellos supieran Y si había un perro que se mordía a alguien Ellos podrían decirte quién fue Ellos corían toda la seguridad del pueblo Realmente los mujeres En aquel tiempo Porque podría juntar sobre su fuente de agua Que fue... también los arroyos en la montaña Si la gente de allá se fueron a la montaña para lavar su ropa Y juntaran a la gente de allá Y mucho de la niñez Que son ahorita de mi edad Podría... Cuentar cómo estaba la experiencia de estar más cercano con la naturaleza de la montaña Dice que los animales bajaban ¿Qué animales llegó a ver usted que bajaban hasta a tomar agua? Sí, había mucho... Lo que dice cacomixle Y había... El... Tlacuachi todavía Sorillos Y armadillos Pero que ya no veo los armadillos Yo creo que mataron todos Tajón Había... Yo creo que ahorita sí hay diferentes animales Pero yo no me alcanzó a ver estas Hasta que el Museo de Paleontología Se puso una cámara escondida en la montaña Que fue... Y ya se están grabando pumas Hay tres pumas Hay jaguarundis Hay... Hay banado Hay mucho otro animalito Para los nativos Los cambios ya se habían dado desde el arribo de Julia Un testigo es el arquitecto Federico López Parra La ribera norte de Chapala había sido un sitio de descanso Para vacacionistas locales y nacionales Desde al menos un siglo antes Y como en aquel periodo que se hizo famoso el lago Por las visitas del presidente Porfirio Díaz En los años 60 acudía con regularidad El presidente Gustavo Díaz Ordaz De su mano, cree, los intereses que empezaron a detonar el destino Llegaron ¿Quiénes invadieron la floresta? Los señores Aguilar En Cotuberno Con... En aquel entonces presidente Don... Gustavo Díaz Ordaz Y uno anterior a él Compraron y fraccionaron la floresta Arbitrariamente Hicieron a la comunidad indígena por un lado Fue uno de los primeros más impactantes Correcto Que vino a impactar primeramente a la comunidad nativa de Aguilic Después La comunidad se quedó con sus terrenos Pero esto ha ido crecido desmedidamente Y ya sin un control O sea que se han prestado los ayuntamientos municipales Junto con las oficinas formales de Capastro y de registro público Para poder cambiar usos de suelo Y permitir la invasión de tierras A todavía La comunidad indígena después del decreto del 85 Firmado por el presidente Y aceptado por las comunidades de nuevo Que era parte del cerro Y las tierras que se cultivaban en aquel entonces Entonces las tierras de cultivo pasaron a ser fraccionamientos urbanos O sea esos cambios de uso del suelo Obviamente pasaron por el ayuntamiento Y por las demás autoridades El mismo control de desarrollo urbano del estado Tuvo que ver en esto Entonces No solo eso Sino que no se ha planificado La infraestructura suficiente Para este crecimiento desmedido Primero Le quitaron lo típico A este pueblo tan bonito que era Con sus calles empedradas Tan tranquilas Con sus techos de Casas de adobe Con techos de teja Y vinieron a traer Casas de concreto Entonces Desde ahí creamos un impacto Después ya estamos queriendo pavimentar las calles Cuando este es un pavimento ecológico Y entonces ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos están llevando? ¿A dónde estamos permitiendo? ¿O nuestras autoridades junto con las comunidades? ¿Hasta dónde vamos a permitir que se siga deteriorando el medio ambiente Y nuestra propia calidad de vida? ¿De acuerdo? Ajijicno es el único punto de la ribera de Chapala Que padece la enorme presión para nuevos desarrollos Pero es de algún modo uno de los pueblos más emblemáticos Concentra buena parte de la comunidad extranjera Y es una aldea antigua Fuertemente modificada por la presencia De lo que los lugareños llaman gringos De forma genérica Noris Binet De origen dominicano Pero con una larga experiencia chapálica Alerta por esta transformación El cambio es drástico Yo vivía aquí en Ajijic Del 82 al 89 Me tocó venir por parte del departamento de Bellas Arte A organizar el auditorio Para que los mexicanos y los extranjeros Pudieran utilizarlo ambos Y realmente El impacto Es increíble Ahora No podemos ir con la finta De pensar que el impacto es terrible Que ya el lugar Ya no funciona Si hay un impacto Pero eso no quiere decir Que no es reversible ¿Sí? Porque ya cuando tú te quedas aquí Lo suficiente tiempo Y tú te relajas aquí Tú te das cuenta Que esa energía Que había en los 82 Todavía está aquí Y lo que tenemos que hacer Es darnos cuenta Cómo le estamos afectando Y empezar a detener El crecimiento desmedido Porque no es que la gente de Ajijic Este en contra de que se crezca Se está en contra Del crecimiento desmedido De no tener permiso De la invasión en las tierras Del pensar que van a hacer un Hollywood de aquí Y no Un Hollywood de aquí se va a morir inmediatamente No tiene sentido Entonces hay en todos los países Y en toda la cultura A nivel de un sistema como el nuestro capitalista Que hay una necesidad de más Y más Y más Y mejor Y no es cierto Porque ya se está demostrando que no Que no es cierto Entonces El cambio es drástico En el transporte En la construcción excesiva Yo creo que hablando con Federico El arquitecto que tú entrevistaste hace un rato Tiene que haber aquí un programa De ordenación de la arquitectura Que se va a permitir y que no Cómo se va a permitir unas mansiones De tres, cuatro pisos Al lado de una casita Tú me entiendes Entonces eso también está creando Una situación que tiene que ver con el crimen Déjame decirte Porque el crimen no está desconectado De la situación urbana Y el lavado de dinero Pero aparte inclusive del lavado de dinero Está en la invasión O el apoderarse de las propiedades De los nativos Y del ambiente Entonces por ejemplo Aquí hay calles que te dicen Ay ten cuidado porque está muy oscuro No, cuál es el problema Que en esa calle Construyeron grandes mansiones Y ya no hay mexicano ahí Entonces tú vas caminando por ahí en la noche Y te asaltan En la calle que yo vivo No te pueden asaltar Porque tú vas caminando Y aquí hay una familia Aquí hay otra familia Es decir La estructura social De cómo este pueblo Mantenía un sentido de seguridad De coherencia Y de comunidad Se va destruyendo Si no se regulan Las construcciones urbanas Nos encontramos En el lago de Chapala En el corazón de la ribera Del mayor embalse natural del país Aquí es un lugar muy singular No solamente por su alta diversidad Por su clima privilegiado Sino porque alberga una comunidad extranjera Que es probablemente La más importante de América Latina Migrantes De Estados Unidos y Canadá Jubilados Han hecho de este lugar una residencia Y están muy preocupados Junto con los habitantes originarios Respecto a la calidad ambiental Que se está deteriorando De forma acusada Por una urbanización caótica Que está elevando Hacia la parte alta de los cerros Muchas urbanizaciones Muchos edificios Muchos fraccionamientos Muchos sitios de recreo Y que a corto o mediano plazo Podría realmente Como se dice coloquialmente Matar la gallina de los huevos de oro A lo largo de este programa Vamos a ver La seriedad de este problema Cuando empezó Y sobre todo Si tiene un modo de solución Que es lo que le preocupa más A los que habitan aquí Y que el jalisciense promedio También debería preocuparse No solamente porque Esta es una joya para Jalisco Sino porque esto es parte De la economía Que hace funcionar A Guadalajara Y a buena parte De sus habitantes El lago de Chapala Es un humedal De carácter internacional A partir del 2 de febrero Del 2009 Con el registro Número 1973 Tiene una ficha técnica En los términos De referencia De Ramsar Para su incorporación En los humedales De importancia internacional Un programa de conservación Y manejo Y un referente De largo aliento Como lo es la Estrategia Para la conservación De los humedales 2016-2020 Para el municipio De Chapala Los procesos De urbanización Se presentan principalmente En Santa Cruz De la Soledad Y en Ajijic Ambos poblados De origen indígena De acuerdo A los archivos Que tiene El IDEA-AC El gobierno De Jalisco E inversionistas Privados Cuya empresa Tiene el nombre Santa Cruz Inmobiliaria De Chapala S.A.D.C.B. Constituyeron El fideicomiso Para el desarrollo Del proyecto En los cerros El Junco Y El Cántaro Terrenos de uso Colectivo Que forman parte Del territorio Del poblado indígena De Santa Cruz De la Soledad En Chapala El otro proceso Se da en Ajijic Área que geográficamente Se encuentra ubicada En una plataforma Con características Geológicas Y topográficas Correspondientes A la Sierra El Tecuán Que le confiere Una morfología Espectacular Y escurrimientos Permanentes De aguas Que bajan De la montaña Al lago De Chapala La falta De interés Por parte De autoridades Municipales Y federales Por detener La acelerada Expansión Urbana Sigue apresurando Inevitablemente El deterioro De los recursos De la zona De estudio Suelo Vegetación Y agua Y como consecuencia A mediano plazo Es posible Que afecte El nivel De vida De la población Solo será posible Alcanzar Un crecimiento Sustentable Armonizando La intervención Del crecimiento Urbano Y el medio Natural Distribuyendo Equitativamente Los beneficios Y cargas Del proceso De urbanización Por lo tanto Es importante Hacer hincapié En dos aspectos Primero En que se realice Una verdadera planeación Del territorio Y segundo En la urgente necesidad De que se organice El espacio Y se racionalicen Los recursos En que consiste La enorme presión Inmobiliaria Sobre la zona Chapala Jijic En la ocupación De sus montañas Cada vez son más Los desarrollos Que se construyen Por encima de la cota De los 1600 metros Sobre el nivel del mar Es muy fácil Llegar de este modo Hasta las cimas Con el paisaje Totalmente modificado Advierte el contratista Y activista social Raúl Medina Pues desde hace 15 O 20 años Hemos tenido Varias Personas Que si Contribuyen A la economía De la población Pero al mismo tiempo Crean cierto Problema En cuestión De vialidad En cuestión De servicios Por ejemplo No creo Que tengamos La infraestructura Para dotar De agua pública O de los servicios Más necesarios Si se viene Más gente aquí No hay un orden Todo está Desordenado Estamos descubriendo Que hay Construcciones Sin permiso Es una Sobrepoblación Sin ningún control Sin ningún Chequeo Sin ninguna Nadie sabe Nada Está todo En el limbo Entonces la población Está preocupada Porque no sabemos Qué va a pasar Simplemente con el tráfico La tranquilidad El ecosistema Todas las montañas Si se empiezan A invadir Y se empiezan A construir También pensamos Que va a influir En el clima En el ecosistema En general Tú me dijiste Que en 2003 Algunas de las autoridades Que están ahora En 2003 Ya eran autoridades Y son los que empezaron A permitir Que estos cerros Fueran invadidos Fueran ocupados Por infraestructura Y por edificios Y por casas Si Antes Hay un concepto Que se llama cota Que es altura La cota Estaba en 1600 metros Sobre el nivel Del mar Es lo que nosotros Entenderíamos Como el El pie del cerro Ahorita En el 2003 La elevaron A 1800 Eso quiere decir Que es para arriba En esta dirección No así En esta dirección 200 metros Entonces quiere decir Que ahorita De donde estamos Aquí Para arriba Puede Todo eso Es construible Y lo hicieron En el 2003 Cuando estaba Alejandro Rivas Que actualmente Es el Encargado Del despacho De desarrollo urbano Que él también Era desarrollo urbano Que también Era desarrollo urbano En el 2003 Digamos que Suelen ser nombres Los mismos nombres Los que están presentes Dentro de estas dinámicas Así es Ahora ¿Por qué tanta Es un mercado Que se quiere explotar Tanto ¿Por qué Chapala Tiene tanta presión Inmobiliaria? Pues mira Es que vivimos En un lugar privilegiado De hecho Es el segundo clima Mejor del mundo Somos la colonia Extranjera Más grande Después de Fuera de Estados Unidos Entonces Los americanos Pues No se equivocan Por algún motivo Están aquí Y les gusta vivir En junta Y en armonía Hemos tratado De mantener esto Cuidado Cuidar nuestros Recursos Cuidar nuestro Nuestro lago Lo más que se pueda Este Pero De la mano Con autoridades Y el pueblo En general Pero en sí Aquí El clima Las montañas La vista Que tenemos Todo eso Hace de Ajijic O del área De Chapala Un lugar privilegiado Considera muy grave Que la autoridad municipal Apenas toque Esos intereses Dado que se les Ha reconocido Que carecen De licencia Para construir Y operar Es decir Violan la normativa Del municipio Pero en términos Generales Siguen en el desarrollo De sus proyectos Sin ser perturbados Aquí Por ejemplo Donde estamos ahorita Este No De acuerdo a versiones Del presidente No hay ninguna licencia Nosotros pedimos información A través de transparencia Y no hay ninguna licencia De construcción Y donde estamos parados Esto no tiene un mes Ni dos meses Ni una semana Entonces Se nos está ocultando Información Y eso no lo digo yo Ni lo decimos los habitantes Lo dice la ley Tenemos que vivir Tenemos que regirnos Bajo normas Bajo Límites De impacto ambiental De impacto Zonas ecológicas protegidas Está el anillo verde Estamos en un sitio Ramsar Entonces Hay muchas cosas Que tenemos que tener en cuenta Pero aquí Al parecer Este Se construye Y después Se legaliza Lo ilegal Entonces Pues primero Vamos haciéndole todo Aquí Escondido y todo Y ya más tarde Vemos como nos arreglamos Así 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 vemos Que se está manejando esto Me comentabas Que a partir de octubre Ustedes empezaron a notar Cosas raras Así es Y empezamos a investigar Por medio de transparencia Y recibimos Un Unas hojas Primero Donde decía Que aquí no había Ninguno Nada de que preocuparse Al contrario Recibimos Burlas Por así decirlo Que estamos Mal informando a la población Que es un rumor Que todo eso Pero para desmentir el rumor Quisimos preguntarles a ellos Y nos dieron tres hojitas Nada más Ahí con una información Muy escueta Hablamos del ayuntamiento De Chapala Más tarde nos dieron otro Donde decía Que si había una licencia De construcción Algo así En el Tepetate Pero el Tepetate Es la parte Esta que está ahí abajo No tiene que ver nada con esto Entonces esto Es fantasma Por así decirlo Ya desde ahí Ya estamos mal Y bueno Hablamos de esto Y hablamos del lugar Del que venimos Que también no tienen licencias También preguntamos Si había licencia De construcción En toda esta área No Y acabamos de estar En cumbre Si tú ya Eres testigo De cómo está La devastación allá ¿Cuántos casos Estarían detectados Ahorita Que cada quien Se está yendo Por la libre Sin permiso Y la autoridad No está actuando De forma enérgica? Pues mira Si hablamos de aquí De lo que es todo Del pie del cerro Este No es por Hablar mal De la comunidad indígena Pero incluso La comunidad indígena Está vendiendo Sus propios terrenos No estamos en contra De la tenencia De la tierra Eso es Cada quien libre de vender Y cada quien es libre De comprar Pero con los lineamientos Y de acuerdo A lo que la norma O la ley Pide Este Porque no se está considerando Incluso Este Te digo Ni los servicios Más básicos Que sería el agua Luz No hay infraestructura Donde acabamos de venir Por ejemplo Vimos las descargas De medio Medio Desarrollo Que se están yendo Al arroyo De Chulavista Y no está conectado Al drenaje Yo hice una Una denuncia En la pasada administración No me hicieron caso Igual Este Pero está todo eso Lo estamos viendo Y ahora sí Como dijera por ahí Alguien Nadie decimos nada Entonces ya Ya es hora De levantar la voz De pedir No cosas imposibles Simplemente que esté Dentro de la ley Es todo Muy bien Entonces Lo que perciben ustedes Es que la Autoridad niega El problema Y no está en realidad Abordándolo Lo afrontándolo Lo niega Nos oculta información Pero acaban de sacar Un video Donde se desdicen Lo que dijeron Al principio Ahora sacan Que si Hay Este Desarrollos Que están Fuera de la ley Y Van a darles Un cierto tiempo Para que regularicen Su situación Pero Esto es Un absurdo Porque si estamos Hablando que están Fuera de la ley Y vamos a esperar Para que arregle Su situación Es como si yo Cometiera un delito Y me dan chance A que vaya y saque Un amparo Para no caer a la cárcel Entonces la cosa No es que regularicen La cosa es que paren Y que se pongan Que primero Obtengan ellos Los permisos De acuerdo a la ley No lo estoy diciendo yo Que obtengan los permisos El dictamen Que cambien El dictamen De uso de suelo El dictamen De impacto ambiental Las descargas residuales Este Las zonas protegidas Todo eso Pero que sea A través del ayuntamiento El ayuntamiento Aparte de Ocultarnos información De De decirnos Que somos unos Difamadores O que Golpeteo político O que queremos Un puesto de allí Pues no O sea No es creíble Porque nosotros Nos estamos demostrando Con Con derechos reales Que si hay construcción Y ellos ya lo admitieron Pero ahora no se que van a hacer Ahora La preocupación No es de tres o cuatro Como tú decías Prácticamente una buena parte De los habitantes E incluso de los desarrolladores De esta parte baja Están tomando nota De que este problema Es muy fuerte De hecho aquí donde estamos Agustín Estamos en la parte norte De Chulavista De fraccionamiento Riviera Alta La mayoría de las personas Que nos apoyan Son extranjeros Y de esas personas Que viven ahí Ellos están en contra De todo este tipo de cosas Entonces Tenemos firmas Son alrededor de 1800 firmas Que avalan todo esto O que están ayudándonos O detrás de nosotros Nosotros no nada más somos Ahora sí Que las caras Pero detrás de nosotros Hay mucha gente Que está en contra De todo esto O más bien quieren saber Qué es lo que hay Porque por ejemplo Aquí no hay Delimitaciones de terreno No hay delimitación de nada No sabemos qué va a ser Un parque O un condo O qué va a ser Y esa información Tampoco existe en el ayuntamiento Entonces cómo es posible Que nosotros sí sepamos Y ellos no sepan Pero entonces A estas alturas No sabemos con precisión De cuánta superficie Es la que están afectando Cuántas casas Están ilegales O cuántos edificios En construcción No deberían edificarse O sea Estos datos duros Ya no los tenemos De acuerdo al señor Este De desarrollo urbano Encontró Entre comillas Cien Cien licencias irregulares Pero estamos hablando Que es como La casita de Don Pedrito O la tiendita De Doña Esta Pero no estamos hablando De lo grande Donde de veras Hay intereses fuertes Que es esto Cumbre Vamos a ir a mi pueblita Al rancho del oro Donde está Inmiscuido Hasta Ipejal A lo grande No lo menciona Entonces Ahí ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le...? Jacobo Madera Marín Tiene casi 80 años Y es miembro De la comunidad indígena De Ajijí Buena parte Del crecimiento ilegal Por arriba de la cota De los 1.600 metros Se da en territorio De ese núcleo agrario El campesino Se queja De la indiferencia De la autoridad municipal Y la necesidad De mantenerse en guardia Con juicios diversos Para hacer frente A esos intereses Realmente aquí Tenemos por parte Del ayuntamiento Que ignora Nuestra comunidad ¿Verdad? Ignora nuestra comunidad Entonces Ellos dan permisos Porque les Les presentan Unas escrituras Que realmente No Pues no valen Igual que una resolución Presidencial ¿Verdad? Entonces El ayuntamiento Por tal Que dinero ¿Verdad? Pues les da los permisos Tuvimos un caso De una demanda Digamos que La comunidad Lo ganó Este Por aquí Está arriba Este Este Ese funcionamiento Hicieron Entonces Este Lo ganó La comunidad Y este Pues el que Construyó Pues no tuvo Ningún pago De allí Digamos Para la Para la La comunidad Sino que A quien se demandó Fue al ayuntamiento Y el ayuntamiento Lo obligaron A que pagara La comunidad Esos terrenos No la construcción Pues nosotros La construcción No la hicimos Pero si los terrenos Pues nos pertenecían Y pues pagaron Y quedó construido Ahí Tenemos la invasión Por todo el cerro Por todo el cerro Tenemos De que se nombra Una señora Parra Que tiene unas casas Allá arriba ¿Verdad? Se nombra dueña Hasta por acá De San Juan Hasta San Antonio ¿Verdad? Según ella Tiene escrituras En una ocasión Que yo fui Presidente De la comunidad O sea De vigilancia Logré sacar Este Por base Del registro agrario Por base De amigos De unos Estos ingenieros Que andaban allí Que vinieron a hacer Un recorrido Logré sacar Las escrituras De esa señora Y ahorita Las tenemos En nuestro poder Nomás que Pues ahorita Nos va a costar Certificarlas ¿Verdad? Te mandala a certificar Para poder hacer juicios Porque hasta eso Quiere el gobierno Que estén certificados ¿Verdad? Puros gastos Para la comunidad Entonces es un problema Porque no tienen Los recursos Para enfrentar Las invasiones Exactamente No tenemos Los recursos Para Y sin embargo Hay contrabajos Pero estamos llevando Los juicios Ahorita hay más o menos Como unos 10 juicios ¿Verdad? Y estamos comenzando Con hacer juicios A esa señora Que reconoce Varios terrenos De aquí del cerro Y que ella Le ha vendido A muchos fraccionadores Ella le ha vendido A fraccionadores ¿Verdad? Entonces esto es fraude Es un fraude ¿Verdad? Que está haciendo ¿Verdad? Así es ¿Cuántas superficies Usted cree que ande volando Por ahí Que esta señora Está? Pues no tengo yo Una idea Más o menos De este cuánto Cuántos sean Pero pues sí Es algo de De que sí Nos está invadiendo Muchísimo Muchísimo Ahora la comunidad No es fraccionadora No construyó No No La comunidad no usa Para eso sus tierras Pues no Pues como pues Digamos No Y sin embargo Ya ven que En días pasados Se soltó Que la comunidad Había vendido Por aquí Para un Este Proyecto Aquí en el Tepalo Y no Eso no es cierto Nada Sin embargo En el Tepalo Tenemos un juicio De que realmente Por una Por un banco Que ahora es Santander Antes era Banco Sensefin Que hay un ¿Cómo se llama? De comiso ¿Verdad? Y es el que Decían que Que ese Proyecto Era La comida Había vendido No Alincón Hay una demanda Allí Contra eso Federico López Parra También oriundo De Ajijic Señala El desprecio De los gobernantes Locales de Chapala Pero encuentra Más preocupante La falta de interés De la juventud De la misma población Nativa De Ajijic Esto ya viene sucediendo Una cosa y otra Y no sabes ¿Y por qué está construyendo En el Fiel Cerro? Pues Pues tiene permiso Ah, tiene permiso Y luego después Te das cuenta Que no tiene permiso La comunidad indígena Tiene los derechos Y no les ha dado permiso Y no ha vendido Y entonces Pues fue una invasión Permitida por allá Por el ayuntamiento Y por las autoridades Entonces Hay que meter una demanda Hacen gastar A la comunidad indígena Con dinero que no tiene Ellos no tienen recursos Tendrían que Tener una sociedad Con algunas personas Para poder desarrollar Ciertos lugares Y que se volvieran Ellos también comuneros Pero para preservar Para rescatar No para destruir Necesitamos construir Y en realidad Mi pueblo se ha ido destruyendo En estos 30 años ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos permitido? Necesitamos que alguien Oiga la voz de este pueblo Porque somos viejos Nosotros tenemos más experiencia Los jóvenes todavía andan En una burbuja Que no se Hasta cuando se revienta Se van a dar cuenta Que va a ser imposible Rescatar todo esto Ahora dígame algo ¿Quiénes están haciendo Este negocio? Entiendo que los de aquí No lo están haciendo Este es uno de los principales Problemas Que ni siquiera Ese dinero Queda aquí Para nosotros El que nosotros Lo estamos removiendo Revolviendo Son gentes extrañas A nuestra comunidad Y son capitales Que no sabemos De dónde vienen ¿Y hay un beneficio? El beneficio Sería Siempre cantan Siempre con la cantaleta De decir Que los empleos Que se van a generar Viene ante la construcción Más los formales Después posteriores Eso no compensa El deterioro Que están haciendo Aunque ellos Traten de justificarlo De mil maneras Primero se hacen Estudios de impacto ambiental Y después Presentan proyectos Y aquí Yo creo que nadie Lo ha hecho Con ningún fraccionamiento Además Todo el 15% Que corresponde A cualquier fraccionamiento Donarlo para Bien público ¿A dónde está? ¿A dónde lo han dejado? ¿A dónde quedó? No veo No se ven mejoras Por el pueblo No se ven Más instituciones educativas Que haya Centros infantiles O que haya Esto que se construyó Con esto Con esto Que estos fraccionadores Dieron ¿A dónde quedó? Son los ayuntamientos Anteriores Los que deberían responder A estas preguntas Junto Junto con nosotros Porque lo hemos permitido Que nuestros jóvenes Anden en su burbuja De Su burbuja de humo Noris Binet Considera Que el interés De preservar la zona Debería ser No solo de los locales De Ajijic Sino de forma marcada De los moradores De Guadalajara Pues esto es parte Del ecosistema Del lago Que no solo le permite La ciudad amortiguar Extremos del clima Sino Más importante aún Para su economía Le aporta 60% Del agua Que sus 5 millones De habitantes Consumen Y realmente Se organice O se organice En Guadalajara Nos llame Y empiecen Una política Eficiente Para proteger Esta área Porque es el final Si esta área Además Están las personas Locales Como las que tú Has estado Entrevistando Que tienen sus hijos Aquí Que tienen toda su familia Nosotros los extranjeros Que venimos aquí Nos podemos ir Pero a donde Se van sus familiares Cuando hayamos Destruido toda el área No hay donde irse Entonces es algo Que yo creo Que es muy importante Además que estamos En este momento histórico Tú sabes el calentamiento global Que si no ponemos La energía Ahora ¿Cuándo la vamos a poner? Estamos al brin Tú sabes que 350 Es el número más alto Donde podemos estar Poniendo el dióxido de carbono Y estamos ahí Entonces Esto es parte de Porque ya tú has visto El tráfico además Que el tráfico produce Un químico Que afecta a todo el mundo Pero también afecta A los árboles La montaña Pero no es posible esperar A que esa conciencia llegue Y por arte de magia Se cambian las cosas La crisis más reciente Ha movilizado A los directamente afectados Señala el también activista Del grupo Ajijic Chimali Darío Márquez Estamos preocupados Porque Como mis compañeros Ya lo han mencionado Anteriormente Pues sí Ha habido una devastación De cerros Ha habido una urbanización Mal implementada Este Y es importante Mencionar Que la infraestructura De nuestro municipio Especialmente De Ajijic Pues no es Lo suficientemente buena Y las vías Son las mismas Este La infraestructura En general Se está colapsando ¿No? Ahora ¿Cómo nace esta inquietud? ¿Y cómo se fueron generando Las reuniones Los acuerdos Las peticiones El pedir que gente De fuera Viniera a hacerle Ciertos trabajos El caso de Raquel Gutiérrez Por ejemplo El caso del abogado Que también ya pidieron O sea ¿Cómo fue generándose Este tipo de Este proceso De integración De información Y de toma de decisiones? Claro ¿No? Pues este Esto se va tomando Sobre la marcha ¿No? Este Algunos compañeros Del grupo Tienen contactos De unas organizaciones O de otras Incluso Este Una compañera También fue Quien tenía el contacto De la doctora Raquel Gutiérrez Nájera Que es una clave Importante Como ya lo mencionaron Mis compañeros Para este movimiento Y para el soporte De la infraestructura De cómo trabajar De manera legal Para poder Contrarrestar Toda esta problemática Que se ha estado viniendo Suscitando En las últimas semanas O no semanas Sino pues ya años Relativamente ¿Pero ustedes entran A acción ya de forma Más fuerte De cuánto tiempo Para acá En este tema? Estamos hablando Del año pasado Alrededor de ¿Qué será? Septiembre, octubre Algo así ¿Cuándo entró La nueva administración? Más o menos De hecho Poquito antes Poquito antes Porque Estábamos Algún compañero O compañera Mencionó Acerca de De un proyecto Que se tenía Planeado Para la zona Del Tepalo Y la zona Del Tepalo Quizás Ya lo comentaron Mis compañeros Es la zona Más importante De Ajijic ¿Por qué? Porque es la esencia Donde nace El nombre De Ajijic En Náhuatl Es Agua que corre Un lugar donde Se derrama El agua Una de las novedades Más interesantes Del conflicto Con las inmobiliarias En Ajijic Es que ha unido A dos comunidades Que no habían encontrado Los intereses en común Que implica La conservación De la zona Darío Márquez Lo señala Es bastante interesante Porque si ha habido Interés de ambas comunidades Tanto nacionales Como extranjeros Precisamente Ellos están colaborando De cierta manera En apoyo económico Para nuestra organización Incluso también mexicanos Y de cierta manera Si es importante ¿Por qué? Porque muchos Muchos nacionales Que vienen a Pues a pasar Algunas vacaciones A esta zona De la ribera de Chapala También se han visto Preocupados Precisamente Por el impacto ambiental Que estamos teniendo Específicamente En cuestiones de tráfico Y si están Preocupados Y si están Haciendo sus muestras De apoyo Para nuestro grupo Tan es así Que en la colecta De firmas Que hemos tenido Públicamente Han venido Y nos han Externado Su preocupación Han venido A decirnos Que pues Están apoyándonos Desde donde estén Que sigamos Echándole ganas Porque realmente Es un lugar mágico Un lugar bonito Un lugar este Muy 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 apreciado Por tanto nacionales Como extranjeros Y me parece Que es muy interesante Y muy importante Porque realmente Pues se vive En la zona De la ribera de Chapala Y específicamente De Ajijic Se vive Digamos que el 90% Es el turismo Entonces muchos de ellos Ya están viendo La visión de futuro De la problemática Que vamos a tener Y muchos de ellos Ya están empezándose A retirar Lo cual a nosotros Nos preocupa Porque de esta manera Si seguimos con esa patía Pues que vamos a tener Los cerros devastados Edificios por allá Por acá Una mala urbanización Las vías de tránsito Siguen siendo las mismas Pero los ayuntamientos Han estado metiendo Más inversión En cuestión de De ¿Cómo se dice? Perdón Se me olvida De urbanismos Mal implementados Y de esta manera Pues que está sucediendo Que estamos teniendo Problemas Incluso dentro del pueblo ¿Por qué? Porque ya no hay lugares Donde estacionarte Ya no hay lugares Este ¿Cómo transitar? Este Si el de la Coca-Cola Ya te estorbó El camión de la basura Esto que el otro Entonces Si está habiendo Mucho desorden Dentro de Dentro de la misma Localidad de Ajijic Ya está entonces Colapsando Sí, claro Se está colapsando Esta parte Me dices que Se han juntado muchas firmas ¿Cuántas firmas han llegado Juntar Para esas peticiones? Bueno En la primera Colecta que tuvimos Fueron alrededor De 800 o 1000 firmas Que fue en un Un espacio Como de 3 o 4 horas Y este Y nuevamente digo Este La gente está Muy Muy óptima Con nosotros Muy optimista Está Brindándonos apoyo Apoyo moral Y económico también Se está respaldando Económicamente Sí, así es Este Poquito Como se va pudiendo Pero Si ha habido Cierta Cierto apoyo Y es importante Porque pues De alguna manera U otra Se va a necesitar En cuestiones Jurídicas Creo yo Si llegase A ser necesario A recurrir A esos recursos Para Noris Binet No se trata De una lucha perdida Aunque el deterioro Causado a la montaña Es muy grande La urgencia De la temática Del cambio climático Debería ser un factor Para que las autoridades Revocaran las licencias Yo he visto Yo he visto Inclusivo a nivel internacional Vivir en Estados Unidos En Sanoma En muchos lugares Que pudieron detener Desarrollo Que aparentemente Iba a ser imposible Entonces Lo que yo estoy viendo aquí Es muy peligroso Lo que está pasando Yo creo que es tan importante Que se esté haciendo Este tipo de difusión Porque de lo contrario No dormimos Pero aquí hay Una gran oportunidad De detenerlo Porque es cuestión Simple y llanamente Legal Es cuestión De que haya Suficiente empuje Suficiente conciencia Frente a los medios Y a las autoridades De que no podemos Seguir destruyendo Los cerros Porque estamos Destruyendo la laguna Estamos destruyendo El medio ambiente Que es esencial Como hablábamos Que es Chapala Chapala es la laguna Más grande en México Es la tercera En América Latina Y que impacta Todo el área Alrededor de nosotros Incluyendo Guadalajara Entonces yo considero Que sí Que estamos a tiempo De detener Este proceso Inclusive Que la cota Ha sido subida De 1600 Sobre el nivel de mar A 1800 Y que hay edificios Que se han construido Eso no importa Se baja de nuevo Y los edificios Que estén ahí Se quedan ahí Con una placa Que diga Hemos invadido Y que la gente Se recuerde Que de ahí No puede pasar No Percibe que hay Como tibieza De la autoridad municipal Y digo la municipal Porque aquí en México El municipio Se te da los permisos Para las urbanizaciones Mira Lo que yo veo Es un país Como son los países De América Latina Donde el problema De las autoridades Los recursos Pues se manejan De una forma Sumamente Que no es que En Estados Unidos No ocurran también Porque hay muchos intereses Destruyendo muchas áreas Importantes Y la gente Se ha tenido que organizar Ha tenido que marchar Ha tenido que estar presente Bueno pues es el llamado Ahora mismo Que si otros países Lo pueden hacer A través de la presión De los ciudadanos ¿Por qué no podemos aquí? Ahora yo advierto algo Que en mi experiencia De reportero No había advertido En esta zona La crisis Es que se están uniendo La comunidad extranjera Y la comunidad nativa Porque a fin de cuentas Todos son perjudicados Mira yo siento Que la comunidad extranjera Emigrante De una forma Siempre ha estado interesada En la preservación Ahora Tú sabes Que llegamos a un lugar Nos gusta Es fantástico ¿Por qué no construimos Esta casa? ¿Por qué no hacemos más? ¿Por qué no hacemos? Y muchas veces También se le va la mano Entonces En este grupo Donde la comunidad extranjera Y la comunidad mexicana Está uniéndose Tiene sus riesgos Pero todas son ventajas ¿No? Porque la comunidad extranjera Está apoyando De una forma Bastante eficiente Financieramente El hecho de que se pueda Contratar un abogado El hecho de que se pueda Continuar con este proceso legal Que ya no es un proceso Solamente De la comunidad Sino que es un proceso Que tiene que ser llevado Por un abogado Por la gente Pertinente Como en este caso Raquel Ha sido una pieza Sumamente importante Porque en la medida Que ella viene aquí Nos habla de Ramsar Y como estamos Insertado Un organismo internacional Que está dedicado A preservar Exactamente Este tipo de áreas Y que tiene la capacidad De presionar A los gobiernos A nivel General De que tengan Que tomar medidas A nivel Local Entonces Eso para mí Es sumamente importante Y el conocimiento Que ella tiene En esta área Porque ya nos dio Una clase Fundamentalmente Diciéndonos Todo lo que usted Construya En esta área Va a destruir El lago Entonces como que Hay que dar Un poquito De educación Tanto a las autoridades Como a las personas Que toman decisiones De que las montañas No están separadas Del lago Es un organismo Único Lo que permite Que tengamos Este clima Lo que permite Que la gente Esté atraída Por la energía Que hay en este lugar Porque vamos a hablar De energía Porque la neta Es que energía Es algo Que es la fundación De toda la existencia Entonces la gente Que está atraída aquí Viene atraída Por toda esta configuración Que se está dando Entonces hay que Proteger las montañas Y qué bueno Que tú estés haciendo Este programa Para Guadalajara Porque Guadalajara Se tiene que involucrar Aquí tenemos Una población Bastante amplia De intelectuales De profesionales De Guadalajara Que sería muy importante Que empiecen A venir A las reuniones O a los llamados Pues para tener Un frente común Frente de esta área Y esa lucha Incluso significa La posibilidad De que la comunidad Original Esa que el rey De España Reconoció Hace casi tres siglos Recupere sus señas De identidad Destaca Federico López Parra Yo creo que podemos Rescatarlo todavía Por lo menos No penop O sea Controlando Su crecimiento urbano De acuerdo Porque se habla Que tenemos nosotros Solamente 10 mil habitantes Nativos de Aquijique Y 30 mil extranjeros Por favor Entonces Por eso la comunidad Extranjera Se organiza rapidito Y inmediatamente Empiezan a pegar de gritos Nuestra comunidad Es topacada O sea que Venimos a hacer ¿Qué? A estar sirviendo A los extranjeros Que vienen No entiendo No entiendo yo Yo necesito Que mi gente Tome conciencia De lo que son De lo que somos De nuestra cultura De nuestra raza Que rescatemos Esos valores Porque eso es lo que Nos va a hacer Ser Lo que realmente No hemos sido Hasta ahora 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 en este problema Tanto los extranjeros Como ustedes Van a ser perjudicados Porque ellos mismos Por supuesto Por supuesto Por supuesto El principal problema Es que nos afecta A todo mundo Que ya de alguna manera Ha habido alguna simbiosis Para poder Convivir De alguna manera Entonces Nosotros Desde pequeños Practicamos El senderismo Entonces Ellos vienen Y disfrutan De esa naturaleza Como nosotros La hemos disfrutado Toda la vida Y si lo valoran Más que nosotros mismos Más que nuestros Propios Coterráneos Porque nosotros Queremos destruir Lo que Lo que no nos ha costado Y además La tierra no es de nadie Nosotros somos de la tierra Esa es la gran verdad Y nosotros Nuestra vida Es tan efímera Y en el tiempo Y pasa Pero esto se queda Las generaciones futuras Nos van a Reclamar Y nos van A estar señalando Toda la vida Que es por nuestra culpa Por la realidad Que estamos viviendo Y no hacemos nada Por cambiarla Y aún así Usted señala Que como que Los más jóvenes No están como muy No están muy Concientizados Por eso Sería bueno Sus campañas De concientización En tanto en las escuelas En las organizaciones Deportivas En las organizaciones Eclesiales En barriales Donde sea Porque ahorita Aquí hay Muy buena organización Para hacer carnavales Para hacer festejos Para hacer concursos Para hacer esto Y aquello Eso hay que aprovecharlo Pero no hay organización Para defender Lo que tenemos Para defender El pueblo De ese crecimiento Ajiquic Ajiquic fue reconocido Por el rey de España En el siglo XVIII Como un poblado De indios Con tierras Que se abastecían Desde la parte De la sierra Del travesaño Hacia el lago De Chapala Y era una región Realmente remota De las zonas Más colonizadas Por los castellanos Si bien Siempre ha estado A 60 kilómetros De Guadalajara En aquellos tiempos Esto implicaba Muchas horas de camino Para entrar en contacto Con lo que entonces Era la civilización global Que significaba Justamente la capital Del reino De la nueva Galicia Con el paso del tiempo Esta es una zona Emblemática De un fenómeno Muy contrario La globalización Encontramos comunidades De muchas partes Del mundo Coexistiendo Preocupadas Por cosas Que también ya Generan Una dinámica A nivel mundial Como el tema Del cambio climático Y la conservación De la naturaleza Este trastorno Este cambio Significa La gran oportunidad Sin embargo Para que vuelva Sus raíces a Jijic Y en general La cuenca de Chapala ¿Cómo lograr Que una comunidad mundial Logre tener Un impacto O huella ecológica Menor Para que Se garantice Para siempre La preservación Del lago Y de todos sus ecosistemas Que le han dado Fama mundial Territorio reportaje Porque todos Tenemos una historia Que contar Con el periodista Agustín del Castillo